Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. México es un país con un alto índice de sobrepeso y obesidad. De hecho, en niños somos el número uno. En general, le entramos a los tacos, los tamales, las enchiladas, las hamburguesas, las pizzas, comida chatarra y más. Y aunado a eso, pues no es nuestra cultura hacer ejercicio, no para todos por lo menos. Hay muchísimo sedentarismo. ¿Qué podemos hacer para combatir esto que además conlleva a otras enfermedades como la diabetes? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, para responder a eso, nos acompaña el doctor Julio César Zavala, especialista en obesidad y jefe de cirugía del Hospital General de México. Usted ya lo está viendo, bienvenido. Hola, Yasmín, hola, René, ¿cómo están? Buenos días, un saludo a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias. Preocupados por este tema, ¿qué hacemos? Bueno, realmente es un problema que a nivel mundial identifican a México como un grupo de riesgo para obesidad. Y como bien dijiste, somos el primer lugar mundial en obesidad en niños y en adultos. Cuatro millones de niños nada más en México obesos entre los cinco y los once años que tienen sobrepeso. Esa es una cifra alarmante. ¿Qué podemos hacer para prevenir que siga creciendo cuando menos esta cifra? Primero debemos nosotros de conocer a qué le llamamos obesidad. Y obesidad le vamos a llamar... Hay varias definiciones, algunas muy científicas, algunas un poco más de la vida real. Y vamos a hablar de las de la vida real. Si nosotros vamos a hacer una relación que medimos, por ejemplo, uno sesenta, nuestro peso debe de ser sesenta. Si somos hombres y mujeres, tal vez unos cinco kilos menos. O sea, y hablamos de sobrepeso cuando tenemos un 10% por arriba de ese peso. En este caso, si medimos uno sesenta y pesamos sesenta, si tenemos sesenta y seis kilos... Esa sobrepeso. Es el 10% ya sobrepeso. Y hay también parámetros... ¿Del 10% al 15% ya es obesidad? Ya comienza a considerarse. Es un sobrepeso el 10%. Es decir, si mides uno sesenta... Más o menos. ¿Cuánto tendrías que tener? Sesenta kilos y pesa sesenta y seis. ¿Cuánto sería obesidad? Sesenta y seis. Sesenta y seis, setenta kilos. Pues no es tanto. Ya se empieza a considerar sobrepeso. Tal vez no se vea como una persona obesa. Pero obesidad del 15% más de tu... Obesidad del 15, 20% para arriba. Es más específico el índice de masa corporal. Eso es lo que le iba a decir. Más el porcentaje de grasa corporal que en realidad basado en el peso. Y para eso es buena idea ir con un médico, con un nutriólogo para calcularlo. Porque hay una formulita, pero hay que calcularlo dependiendo de edad, sexo y eso. Pero estamos hablando sobrepeso. Con índice de masa corporal es de más o menos de 25 de índice de masa corporal a 30. Y arriba de 30 ya es obesidad. Ya es obesidad. Dicen que las mujeres en un estado ideal serían unos 18% de grasa corporal. Bueno, pero 18% de tu índice de masa corporal sería como que el parámetro publicitado, ¿no? Como que la muy extremadamente delgada. Pero en México... ¿Algo normal? ...estemos 20, 22 de índice de masa corporal. ¿Pero cómo sabemos eso? Yo sé que yendo con un nutriólogo, él te mide esas cosas. Se usan unos aparatitos. Pero a ver, quienes no vamos a ir con un nutriólogo porque no tenemos tiempo, no podemos... La relación que te dije, unos 60, 60, más o menos, 60 más o menos 5 kilos, tanto hombres para mujeres y para arriba ya estamos hablando de sobrepeso. Y obesidad cuando tenemos arriba del 20% de este... ¿Con los niños? Igual. Los niños, y más los niños llevan una relación más estrecha con el pediatra que los mide, los pesa y eso. Entonces eso sería obesidad. La otra, cambiar nuestros parámetros culturales con respecto a la alimentación. Eso es lo más importante. De ahí viene todo, de la alimentación. Es muy importante. Como bien mencionaste al principio, Jazmín, el cambiar a la cultura de otros países nuestra alimentación, pizzas, hamburguesas... ¡Hamburguesas! ¡Tacos! Simplemente la comida mexicana, todas las culturas que es re deliciosa. Pero, por ejemplo, los tacos. Los hacemos sin freír y hacemos, por ejemplo, de carnita y le echamos verdura, el cilantro, la cebolla, el chile. Eso favorece que nuestro tránsito intestinal aumente y no es realmente tan tan malo como las cosas o muy fritas o las cosas hechas con harinas ya muy procesadas, como ya mencionamos. Ok. Eso es en el caso de prevención. Hay que cambiar los álbitos alimenticios. Pero también dentro de este porcentaje hay gente que no es nada más el 5 o el 10%. Hay gente con obesidad mórbida. Que ya están gordos. O sea, muy, muy... Hay opciones como las cirugías. ¿Cómo las ve usted desde su punto de vista? De hecho, yo soy cirujano, me dedico a eso. Pero aquí es bien importante no polarizarnos. La Organización Mundial de la Salud habla que si tú tienes sobrepeso o tienes obesidad, tienes oportunidad de integrarte a un programa clínico con un nutriólogo, con ejercicios. Y si lo haces dos veces con un equipo serio y no bajas de peso o bajas y vuelves a subir, la indicación es la cirugía. De hecho, la OMS también indica que después de estos dos intentos serios, validados con gente certificada, con un nutriólogo, insisto, con un entrenador físico, que te calcule cómo es que debes de comer y qué ejercicio debes hacer y no lo logras, está indicada la cirugía. Para la cirugía vamos a hablar de procedimientos endoscópicos, que son a través de la boca o procedimientos quirúrgicos. Los endoscópicos es el famoso balón intragástrico, que es meter un balón que tiene capacidad desde 300 mililitros hasta 700 mililitros, se infla en tu estómago y ocupa ese volumen. Ocupa espacio. ¿Para qué? Para que en ese periodo de tiempo no tengas esa sensación de hambre y junto con un equipo multidisciplinario, que mínimo es un nutriólogo y un psicólogo, porque también tiene factores psicológicos importantes de la obesidad, con ellos tres en un periodo de seis meses debemos de bajar de peso. Ahora, pero a ver, yo sí quiero decir que es muy importante cambiar los hábitos alimenticios antes de pensar en cirugías que francamente no todo el mundo lo quiere hacer. Entonces, hay que hacer lo que dijo el doctor antes de pensar en una cirugía y me parece algo muy importante. En las familias mexicanas, un niño sano se confunde a un niño que come y come y come. Entonces, acábatelo, acábatelo, porque tiene que estar sano. Y cuando lo ven gordito, incluso dice, mira qué sano. Qué sanote está. ¿Qué se hace ahí, doctor, para romper esa delgada línea entre estar bien nutridos y estar obesos y también la desnutrición? Que hay niños muy flaquitos que no están bien nutridos. Bueno, ahí involucra uno de los puntos que mencioné al principio, que es el factor psicológico. Lo que tú dices, mi niño está bien nutrido porque se come todo. Se come las papitas, se come las pizzas, se toma el refresco. Y también se come sus verduras y se come la carne. Debemos de tener una orientación nutricional familiar adecuada y que va migrado a lo que es por sentido común. ¿Qué es el sentido común? Si nos ubicamos nosotros como en la prehistoria, ¿qué comíamos? Tomábamos agua, comíamos verduras verdes, nos hicimos omnívoros a fuerza comiendo carne. Entonces, carne, cosas naturales, verdes y agua debe ser nuestra alimentación. Esa es la base. Lo extra, lo que contiene harinas o alimentos muy procesados y dulces, eso es motivo de la modernidad, pero no que quiera decir que somos nosotros hechos para comer ese tipo de alimentos. Y además, déjenme decirles que el gobierno del Distrito Federal está implementando medidas para esto. Ahora, cuando vas a los restaurantes, van a tener que poner en los menús un semáforo, porque está siendo también muy polémico, ¿no? Pero son... Existe ya. De que ya te estás pasando. Existe. Cuando es rojo, son alimentos que solamente puedes comer una vez a la semana. El verde es lo que puedes comer diario, que es lo que decía el doctor, las verduras, lo que comían... El sal sobre la mesa que también ahora ya la están erradicando de muchos restaurantes. O sea, ahí está, pero la tendrías que pedir tú. Habría que pedirla, claro. Y ya la tendencia es eso, vas a los restaurantes y ya de cadenas muy grandes y te ponen platillos bajos en calorías, que realmente no son tanto bajos en calorías, sino que son más saludables. Doctor, yo le voy a pedir que nos dé esa formulita que dice para saber si estamos bien de peso, para que la pongamos en nuestra página de nuestro día. Si mide tanto, que pese tanto. Exactamente. Para que lo pueda... Ejemplo, medimos 1.70, le quitamos el 1 y es 70, ¿no? 70 kilos de peso. Más o menos es el peso ideal de nosotros. Sí, pero la vamos a poner en la página. Doctor, Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.